Gracias compañeros, en estos momentos los exportadores de café y junto a miembros de la empresa privada se pronuncian sobre el tema del café que ha llegado a Italia, donde se han encontrado supuesta marihuana. Escuchamos a don Basilio Fucci, quien es el presidente de la Asociación de Exportadores del Café Hondureño. Escuchamos precisamente lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana desde el Consejo Hondureño de la empresa privada. Escuchamos. Sí, buenos días, gracias a todos por acompañarnos. El motivo de esta conferencia es para actualizarles un poco sobre la situación, lo que ha trascendido el día de ayer en las noticias con respecto a un embarque de café en el cual se le encontraron droga en el puesto de Italia. Bien, como Asociación de Exportadores del Café nos sentimos con la tranquilidad el hecho de contar con un puerto que está con doble certificación, un puerto que es avalado por el mismo CBP de los Estados Unidos, nos da la tranquilidad de decir de que las probabilidades de que esta droga haya sido ingresada en el contenedor aquí en origen son mínimas. Las probabilidades son mínimas, todos los embarques de café así como todos los productos de exportación de Honduras pasan por unos rigurosos sistemas de seguridad y eso pues nos deja tranquilos en ese sentido. Ha trascendido en medios de comunicación en Italia y así como en los medios locales también de que la droga pues fue encontrada encima de los sacos de café y no dentro de los mismos y en una de las bolsas que contenía la droga se encontraron la clonación de los marchamos que son los sellos que se le ponen a los contenedores, eso nos da la pauta pues de que estos contenedores fueron violados sí, gracias, estos contenedores fueron violados puede ser en el puerto de transbordo que fue en Costa Rica entendemos que el buque después de partir de Costa Rica hizo escala en Colombia también, en un puerto de Colombia, en Cartagena entonces eso nos da la tranquilidad de afirmar y decir de que la probabilidad de que esta droga haya salido desde Honduras es muy poco probable, es mínima. Si quiere ampliar un poco el ingeniero Basilio Puchis. Continuamos escuchando, escuchamos ahora a don Basilio Puchis. Buenos días, seguido de lo que nuestro director ejecutivo Miguel les acaba de explicar pues definitivamente, definitivamente lo que nosotros estamos pidiendo como asociación de exportadores de café de Honduras en representación y disculpamos al resto de nuestra junta directiva, quería estar aquí presente pero estamos en plena cosecha ahorita y están la mayoría en San Pedro Sula, no pudieron acompañarnos es que se aclare, definitivamente el nombre de nuestro café a nivel mundial es bien visto y este es un incidente muy lamentable que sucedió a un contenedor de café que fue exportado de nuestro país y definitivamente nos hace quedar mal. Tenemos la información de que tocó, como dijo Miguel, varios puertos, fue transbordado o sea, se bajó del buque en que salió de acá, estuvo varias horas, por no decir de un día para otro en otros puertos, repito, Costa Rica estuvo en el puerto de Cartagena en Colombia estuvo también en un puerto en Europa antes de llegar a su destino final según lo que se nos ha comunicado, es de que la investigación sigue en las autoridades fueron avisadas, en Italia se abrió la carga se revisó, encontraron lo que encontraron, se cerró y el café llegó a su destino no hubo reclamos de calidad, no hubo reclamos de peso, nada simple y sencillamente eso quiere decir que el café como café iba bueno aprovecho a decir, aprovecho a decir que no fue la empresa que yo represento en Ducafé la de esto porque parece que se ha entendido que sí simple y sencillamente en representación de la ADCafé como presidente que soy, lo dije, lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo voy a salir cada vez que sea necesario defender nuestro buen nombre y nuestra calidad porque se lo merece toda la cadena productora de café, comercializadora y exportadora cuesta mucho lo que nosotros hacemos y pues simple y sencillamente hubo un malentendido alguna pregunta que tengan escuchamos brevemente un par de interrogantes que se hacen precisamente acá en el consejo de la empresa privada sobre el tema de la exportación de café ¿cómo perjudica a los exportadores la imagen también de país al encontrar este tipo de sustancias en este contenedor? bueno mire, definitivamente nos perjudica muchísimo ¿por qué razón? porque nos ponen en la mira de que en nuestro país salió ese café que iba contaminado Miguel explicó claramente Puerto Cortés es el único puerto en la región que tiene las certificaciones y para que ustedes sepan para entrar un contenedor a Puerto tiene que ser el marchamo lleva un número que tiene que ser igualito, íntegro a la documentación que el exportador presenta si hay algún tipo de anomalía el contenedor no es aceptado en la portuaria y luego ese contenedor antes de subir al barco también tiene que tiene que ser los números igualitos y tiene que presentar que no haya sido no sé si no han visto un sello de esos pero cuando usted trata de abrirlo lo tiene que destruir no hay manera nos afecta muchísimo porque nosotros nuestro trabajo como exportadores es colocar el café de nada sirve que aquí internamente estemos sembrando estemos llegando a 10 millones en producción de café si no tenemos quien nos lo compre el trabajo más difícil que tenemos nosotros es colocar ese montón de café porque competimos contra las potencias más grandes del mundo y entonces definitivamente esto nos afecta pero pues estamos haciendo y les agradecemos mucho a todos ustedes porque el trabajo que ustedes hacen ayudarnos a aclarar esto es precisamente aclarar el nombre de nuestro país a nivel mundial ¿Alguna otra pregunta? ¿Han sido notificados ustedes si van a continuar con las empresas de Italia las compras de café o están paradas suspendidas por el momento? Hemos mantenido constante comunicación con todos los miembros de la asociación y desde ayer que se salió la noticia y hasta el momento no se reporta ninguna problema con el tema de los embarques seguimos trabajando normalmente los embarques que se hacen a Italia pues van a seguir hasta el momento como les digo tenemos la certeza o la confianza de decir de que esa droga que se encontró en ese contenedor no fue aquí en origen eso tuvo que haber sido en alguno de los puertos de transbordo o de por donde pasa el barco antes de llegar a destino final Bien lo que se está brindando como detalles y explicaciones por parte de la asociación de exportadores de café con este informe voy con ustedes al estudio principal esto representa poco más de 60 millones de dólares de la asociación de la asociación